¡Siguen surgiendo las voces extraordinarias del canto monolórico! ¡Y Dani Producciones las consagra a nivel nacional! ¡Es el canto sentimental, tierna, juvenil, bollita de grau! ¡Ella es Maribelia! ¡Simplemente Maribelia para tu corazón! Yo quiero que me digas tú por qué me quieres dejar ¿Por qué? ¿Por quién tú quieres dejarme? Sabes que te quiero amor, eres todo para mí No te vayas, quédate conmigo Si te vas mi amor, sin ti no sé qué haría Si te vas mi amor, sin tu amor me moriré Si te vas mi amor, sin ti no sé qué haría Si te vas mi amor, tu amor me moriré ¡Oh! ¡Lista de grau! Y nos vamos a todo el departamento de Apurima Y con auténtico sentimiento ¡Ahora! Y la mano hacia arriba ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Sigue, sigue! ¡Maribella! ¡Simplemente! ¡Maribella! Yo quiero que me digas tú por qué me quieres dejar ¿Por qué? ¿Por quién tú quieres dejarme? Sabes que te quiero amor, eres todo para mí No te vayas, quédate conmigo Si te vas mi amor, sin ti no sé qué haría Si te vas mi amor, por tu amor me moriré Si te vas mi amor, sin ti no sé qué haría Si te vas mi amor, por tu amor me moriré Si te vas mi amor, por tu amor me moriré Si te vas mi amor, sin ti no sé qué haría Si te vas mi amor, por tu amor me moriré ¡Ey! 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 Para toda la juventud peruana! Luchadora, estudiosa, siempre triunfadores ¡Así, sí, 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 sí Martín Vilcamoba en el alba ¡Una más, una más, una más! ¡Ey! 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 ¡Dale producciones! ¡Sello de tumbadores ¡Gracias!